¿Has visto la cantidad de avances y los modelos increíbles que están saliendo en estos últimos años? Sobre todo modelos como el de Stable Diffusion o Dalí para la generación de imágenes y modelos como el de ChatGPT para la generación de texto. Los ejemplos son muchos y esto hace que nos preguntemos ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial o de la ciencia de datos? ¿Hacia dónde vamos? En este vídeo vamos a ver cinco predicciones sobre hacia dónde va la ciencia de datos las cuales vas a ver que van a tener un impacto grandísimo en nuestra sociedad. Va a ser una de las grandes revoluciones que nos va a tocar vivir. De hecho puede que desde internet no hayamos visto algo así. Y en la última de las predicciones hablaremos sobre la inteligencia artificial generativa y hacia dónde va. Yo soy Alex Focus, te contaré todas las noticias relacionadas con la inteligencia artificial para que estés al día, también con la ciencia de datos. Así que si te gusta este tipo de contenidos no te olvides suscribirte, deja tu like que me ayuda muchísimo, ponte cómodo y empezamos el vídeo. La primera de las predicciones es asistentes personales impulsados por inteligencia artificial. Y si bien es verdad que últimamente hemos visto cómo van avanzando estos asistentes como el de Google o Alexa de Amazon, no hemos visto nada. Estamos muy lejos de ver todo el potencial que pueden desplegar este tipo de asistentes. Y un ejemplo de esto es Chatipiti, al cual ya le podemos hacer preguntas y nos devuelve respuestas muchísimo más elaboradas que las que te puede devolver Google que simplemente son enlaces a otras páginas. Gracias al procesamiento del lenguaje natural o NLP, podremos ver cómo estos asistentes se van metiendo cada vez más en nuestra vida diaria y cómo nos ayudan a resolver ciertos problemas. En el futuro, y puede que ni siquiera sea un futuro tan lejano, sino que sea en un futuro próximo, esta inteligencia artificial podrá incluso llegar a pensar y razonar de forma que ayude al usuario muchísimo más de lo que lo puede hacer ahora. Además, uno de los puntos más importantes que estoy seguro que veremos dentro de poco es cómo se integrará esta inteligencia artificial con los datos que vamos generando nosotros, pues bien sean nuestros calendarios o incluso algún documento, y sea capaz de darnos respuestas buscando dentro de estos datos. Con lo cual, ya le podremos hacer preguntas como Oye, asistente virtual, ¿dónde tenía los datos de la declaración de la venta? Que se me ha olvidado meter una de las facturas. Y esta podrá buscar y dártelo. Además, se podrán automatizar muchas de las tareas que hacemos día a día gracias a estos asistentes. Lo que nos permitirá tener mucho más tiempo libre para realizar nuestras tareas o incluso tareas más complejas de las que tenemos ahora y hacerlo de una forma mucho más relajada y eficiente. Y además, es inevitable pensar que si le damos acceso a ciertos datos, como incluso a nuestras conversaciones o redes sociales, estas ideas empiezan a aprender de nosotros mucho más de lo que habíamos pensado. Y esto puede que empiece a dar un poco de miedo. Entonces, entiendo que en el futuro empezará también una fuerte regulación por parte de los distintos países para evitar que esto se descontrole y llegue a puntos que no son óptimos para el desarrollo de la humanidad. La segunda es modelos de Machine Learning que pueden ayudarnos a salvar el mundo que nosotros mismos nos estamos cargando. Los efectos del cambio climático impulsarán sin dudas nuevas formas de querer utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a prevenir estos cambios debido a tener una necesidad de vida un poco más eficiente y que no tenga tanto impacto en el medio ambiente. Algunos de los ejemplos que podemos ver dentro de este punto sería el uso de inteligencias artificiales para optimizar el uso de la energía dentro de edificios de tal forma que podrían activarse las persianas o paneles solares a distintas horas permitiendo así conseguir una mayor eficiencia, mitigar el impacto de desastres naturales y encontrar nuevas formas de reducir las emisiones de carbón. Incluso podemos ver que alguna inteligencia artificial se está empezando a utilizar para ver cómo cambiar el clima y regular las temperaturas globales. Esto podría llegar a lograrse mediante el despliegue de paneles solares masivos o incluso una teoría así un poco loca que es la creación de ciudades de nubes artificiales en el cielo. Estos avances podrían ayudar a crear un mejor clima, combatir el cambio climático y ayudarnos a prevenir todos estos problemas. Sin embargo, ¿es esto lo mejor? ¿Es esto lo que va a funcionar? Pues hay que tener bastante cuidado porque el uso de ideas tan avanzadas pueden llegar a causar problemas bastante significativos. Y si no se regulan adecuadamente podrían incluso a llegar a aumentar los problemas que tenemos ahora mismo con los niveles de CO2, con los problemas de la atmósfera, etc. Así que es realmente crucial que políticos y científicos vayan de la mano, aprendan qué impacto puede tener esto y se regule de una forma correcta y no lo dejemos tan a la ligera. Con una planificación adecuada y un uso responsable de estas ideas, sin duda podemos llegar a mejorar mucho el cambio climático tal y como lo estamos viviendo ahora. 3. Robots humanoides o con forma de persona, como si dijésemos. Esto se va a hacer así para poder utilizar todas las herramientas que tenemos actualmente disponibles, ya que la mayoría están orientadas a ser usadas por personas. Entonces, si creamos un robot humanoide, esto nos permitirá usar todo este tipo de herramientas sin tener que hacer algún tipo de adaptación. Y el ejemplo de esto viene de la mano de Elon Musk, ya que este año presentó la creación de unos robots que además están utilizando el software que desarrollaron para Tesla para poder hacer que el robot interaccione con el ambiente. Esto, si bien nos lo está vendiendo Elon como idea futuro para tenerlo en todos nuestros hogares y que nos ayude, no lo vamos a ver hasta pasados unos años. Y en un primer momento se utilizará en entorno empresarial, bien sea para fábricas o para hacer trabajos que un humano podría tener cierto peligro en realizar. Estos robots, también ayudados del NLP, serán capaces de entender una gran variedad de peticiones que les hagamos y poder ayudarnos de forma rápida y eficiente. Además, está muy de la mano con el punto 1, ya que si conseguimos unos asistentes virtuales muy avanzados, esto simplemente será integrarlo en el propio robot y se podrá fusionar para llegar a un avance bastante grande. Además, estos robots, con el uso de Reinformed Learning, podremos hacer que aprendan de sus propias experiencias, de tal forma que si un robot al ir caminando se cae, pueda aprender a no hacer eso más y vaya evolucionando por su cuenta. Además de esto, podrán tener capacidades físicas avanzadas, como puede ser más fuerza o más agilidad, lo que le permitirá desarrollar trabajos que o bien no podemos hacer ahora o bien de una forma mejor. Ahora es prácticamente imposible comprar o sería prácticamente imposible pagar uno de estos robots. En el futuro, según se vayan produciendo en masa y según vaya habiendo más avances, estos irán bajando de precio y se podrán hacer más asectibles para el público corriente. El cuarto punto es la automatización de los lugares de trabajo. Ya estamos viendo cómo ciertos modelos, tanto de Machine Learning como de Deep Learning, empiezan a usarse para automatizar ciertas tareas bastante repetitivas o básicas, de forma que se puedan liberar esos recursos para hacer un trabajo más útil o que sea más creativo. A medida que estas inteligencias artificiales se vayan volviendo más avanzadas y se vayan adaptando a un mayor número de casos, podemos esperar ver cómo ese número de trabajos que se pueden adaptar va aumentando y por lo tanto se van reduciendo las personas que se necesitan para trabajos rutinarios. Sin embargo, con la evolución que estamos viendo día a día, no es de extrañar que en un futuro veamos cómo esta inteligencia artificial llega a sustituir a un gran número de trabajadores, lo que podría conducir a lo que se llama el desplazamiento laboral generalizado, ya que las máquinas se van volviendo poco a poco más eficaces y además más rentables que los trabajadores. Entonces las empresas, pues lógicamente, van decidiendo utilizar máquinas en vez de contratar a personas para realizar estos trabajos. Y a largo plazo esto podría tener consideraciones bastante importantes, por lo que tenemos que estar preparados para este tipo de cambios y ver cómo podemos adaptarnos lo antes posible a eso. En este canal te estaré contando todas las novedades para que seas de esas personas que son capaces de adaptarse lo antes posible. Por lo que si te está gustando este contenido, no te olvides de dejar tu like, que me ayuda un montón, y de suscribirte al canal, porque iremos viendo en el futuro cómo utilizar estas inteligencias artificiales a nuestro favor y adaptarnos lo antes posible a ellas. Y me imagino que en este punto ya estarás pensando que si se van automatizando todos los trabajos, si cada vez incluso estas inteligencias artificiales son capaces de llegar más lejos, ¿qué va a pasar con nosotros? Si se produce ese desplazamiento laboral generalizado, ¿dónde vamos a terminar? Pues hay ciertas teorías que ya hablan de que la evolución de estos modelos podrían llevarnos a la renta básica general. Esto es que básicamente no haría falta trabajar, lo harían aquellas personas que quisiesen o que tuviesen más aspiraciones, mientras que el resto de personas simplemente podría dedicarse a vivir tranquilamente, mientras las inteligencias artificiales realizan el trabajo pesado. Sin duda este es uno de los puntos más controvertidos y al final hay que tener mucho cuidado, hay que ver cómo regulamos todo esto y desde luego hay que tener cuidado con no dejar parte de la sociedad fuera con este tipo de avances. Y quinto y último punto, la IA generativa. Y sé que es lo que estás pensando, ya conozco el Facebook de Fusion, yo no Dalí, he visto cómo se generan estas imágenes, todo el texto, pero te digo que no hemos visto nada. Esto es solo el comienzo, está empezando ahora mismo. Hasta ahora ya hemos visto cómo estas IA son capaces de generar con bastante acierto texto, imágenes, sonido, incluso vídeo, en función de un conjunto determinado de datos de entrada, que ahora mismo es texto, pero en el futuro podrá ser audio o incluso a raíz de imágenes generar otro tipo de cosas. En los próximos años podemos esperar ver cómo este tipo de IA se empiezan a integrar en aplicaciones. Algunos de estos ejemplos será que en videojuegos se empezarán a estar desarrollados casi en total parte por inteligencias artificiales, de forma que todo el terreno y muchos de los aspectos se simularán. Hasta campañas de marketing de empresa, que directamente tú le pases los inputs de lo que quieres generar a las personas a las que quieras llegar y sea la propia inteligencia artificial la que te genere esos anuncios o ese paquete de medidas publicitarias que vengas. Y empresas bastante grandes como Meta ya están trabajando en todo esto para la creación de mundos virtuales en su metaverso. Ya vimos en alguno de los vídeos cómo Zuckerberg pretendía que pudiésemos crear mundos a base de directamente hablar y decir, quiero una isla con una radio y que en la radio esté sonando tal canción y directamente se generase. Esto ofrecerá una experiencia muchísimo más inversiva y atractiva para todos los usuarios que estén metidos en el mundo del metaverso por lo cual también podemos esperar que ayude bastante. También se empezará a generar contenido personalizado a escala masiva. Y ya he visto en alguna de las charlas cómo hay ciertas personas que están empezando a investigar de cómo conectar GPT-3 dándole ciertas pinceladas de lo que piensa una persona para generar felicitaciones personalizadas. Y esto es algo que un equipo de personas nunca podría llegar porque imaginemos que empresas grandes como los grandes bancos quieran hacer una felicitación personalizada serían incapaces de generar un millón o más de felicitaciones. Entonces podemos esperar cómo el contenido publicitario vaya siendo cada vez más personal y esté como más cerca del cliente. Se generarán nuevas ideas y nuevos conceptos antes nunca vistos ya que la mente de la persona funciona de una forma pero estas ideas pueden darle la vuelta a esto y pueden empezar a generar conceptos que antes ni siquiera seríamos capaces de imaginar. Entonces una de las cosas que podemos esperar es ver contenidos de marketing bastante más creativos o agresivos. Esto es un poco teoría no es seguro que se vaya a cumplir pero al ser capaces de pensar de formas diferentes seguramente esto se venga a dar en los próximos años. Esto como vemos tendrá grandes implicaciones para muchas industrias incluidas el arte, la innovación y el diseño que era algo que parecía que estaba lejísimo del alcance de las sillas. Y llegando al final es posible que te hayas dado cuenta que he usado ChatGPT para generar alguna de estas ideas y desarrollar en parte el guión. Por lo cual es algo bastante impresionante desde luego que hace un año no contaba con que podríamos llegar a este punto. Así que te animo a probarla y que vayas haciendo este tipo de experimentos ya que los que antes se adapten a usar estas tecnologías serán los que más fácil lo tendrán en el futuro. Si el vídeo te ha gustado déjame tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.